¿Cómo quieres que te mire, Sara? ¿Como una vecina de al lado? Como si no pasara nada entre nosotros. Es la primera vez en años. Y si no pasa, que cada vez que suena el móvil no voy corriendo. Por si eres tú. ¡Qué guapa! ¿Que sí? Sí. No pasa nada. No va a pasar nada. Si es verdad que ya no pasa nada entre nosotros. Sí pasa, Sara. Me vas a prohibir que no quiera. Te prohibimos que te enamores de esa vida. Ojalá fue tan fácil, ¿sabes? No puedes. ¿Pasa mucho? ¡Eres un caballo, Lucas! ¡Eres un caballo! ¡Que me toques! ¡Que no quiero que me toques! Que es tan muerto que está... acabado. Muerto de todo, por si te quedan conmigo. Pensé que lo mejor para ti era que me dejaras de querer. Porque yo creía que yo no era uno para ti. Ya, ¿sabes? ¿Tienes que estar de una nueva relación con un chaval de suerte? Hice todo lo posible para que te dejara. Pero no me sirve de nada, Sara. ¡Estoy lloviendo! No puedo dejar de quererte. Mira, claro, tío. Yo no lo dejo. Estos son mis recuerdos, mis fotos. Porque me digas lo que piensa la gente, Paco. ¡Auto, reviente, que le quieras! Me digas lo que piensa esto. Lucas. Eres el amor de mi vida. Eres el que ha llenado mis días. ¿Tú qué te crees? Es que, bebiéndote hasta el agua de los floreos y peleándote con medio mundo... ¿Tú vas a arreglar algo? Es muy fácil hablar desde fuera, Mariano. Yo siempre me he imaginado que me he cansado de esperarte. Me he cansado de hacer maletas. De soñar con viajes que no haremos nunca. ¿Sabes lo que antes ponía yo a ti, Lucas? ¡Nada! No quiero verte. Tú eras lo primero y lo último. Relleno, Lucas. Lucas nunca estuvo enamorado. No, no, pero nadie. Pero en el fondo siempre me has sentido solo. Siempre. ¿Sin tu perro? Ya te empezaste a caer en mí. Ya no estoy sola. Que me ha gustado el mismo chico que a ti. No soy incapaz de querer a nadie. ¿Sabes? ¿Y con quién te vas a África? ¿Con Lucas? Mira, por Sara. ¿Por qué le he dicho que le iba a cuidar? Porque le he jurado que le iba a decir todos los días que la tiene. Desde luego siendo tú quien eres y yo no pensé nunca va a pasar nada a ver con nosotros. Nunca, 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 ¿vale? Voy a estar esperándote siempre. Siempre. Lo de Sara y Lucas. Lo de Sara y Lucas fue una pasión. Incontrolable. Como titán. ¿Saltas? ¿Y tú saltas? ¿Es cierto? Mi objetivo es que no lo veo. Yo le quiero. No sé que antes o después vamos a acabar juntos. ¡Mei! No sé que antes. No sé que antes. Gracias.